Yo, oye, cuidao que llevo el arco Cuando escuchas este coro, la luz roja te pone en semáforo Con muchas medallas de oro, no te entregas un tesoro Cuando escuchas este coro, la luz roja te pone en semáforo Con muchas medallas de oro, no te vydal si te vydaj, búru Len silný kús, meria s ním sily, mal vždy hard life, mal tam chybí Trénuj, preži, vstúpaj, padaj, vidri, rukaj, skúšaj, ťahaj Skúmaj, stavaj, drž sa, hľadaj, udrž balanc, zagne, tak sadaj Ukaž všetky své zbranie tu, ak ne, šance tvoje malé sú Ak nemáš ruky, bomby, tak ti bomby dá, ak si fuck fighter, je to boj, si zahmá Pokúru out, sú až vždycky koncept, vybíj spustu až vždycky mosliad Sýčiš sa maestrom, bitki pod zel, zbystri postre, na zváš si čo, kíži to vždycky ostre Pribral si postiel, bo kubanski pato, kedo no púšo Ladies and gentlemen, llega Leandro el Moro Arca Cuando escucha este coro, la luz roja te pone en semáforo Con mucha medalla de oro, no te entrega su tesoro Cuando escucha este coro, la luz roja te pone en semáforo Con mucha medalla de oro, ten cuidado si te pega el muro Siempre mucha suerte mi hermano, de aquí a tu sabes Ten cuidado si te pega el muro, pelea de la pelea El Moro Maduro, el ganador Ten cuidado si te pega el muro, eh G-Spin Yo al mundo solo Sin límite Ten cuidado si te pega el muro